El tema presupuestal lo tiene, allí está el presupuesto y ahí está el rubro para vigilancia. Yo veo hoy una dificultad y es el tema de la ley de garantía. La ley de garantía le impide al alcalde hoy hacer una contratación directa, como lo hizo el anterior alcalde Manuel Vicente Duque en el año 2016, mientras se hace el proceso de contratación. Sabemos que un contrato de esta magnitud, por ágil que sea, no demora menos de 45 días. Estamos hablando de mes y medio, dos meses. Entonces tiene que hacer el famoso plan de choque que él habla. La invitación a esta rueda de prensa y lo que les manifieste aquí es que la corporación está atenta al llamado, al llamado del alcalde. Nosotros estamos prestos a ayudarle a buscar una solución. En el momento que nos haga el llamado nosotros estamos presentes, no solo el presidente de la corporación sino todos los concejales del distrito.